Magui. ¿Me hablaste? Sí. Ah, me hablaste bienito. ¿Qué pasa? Ah, ok. Oye, este Luis Salgado, el de Tengo Talento, ¿ya llegó? Sí, 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 ahorita te lo paso. Hoy vino a visitarme el ganador de la decimoctava temporada del show Tengo Talento, Mucho Talento. Y aparte de llevarse los aplausos y el reconocimiento, el amigo se llevó 100 mil dólares. Bienvenido, Luis Salgado. ¿Qué pasó Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bienvenido. Es muy amable. Gracias por acceder a platicar un ratito. Muchísimas gracias. En esta temporada del show Tengo Talento, Mucho Talento de Estrella TV, pues tuvimos muchas sorpresas. Gente que destacó más allá de las fronteras, como el rey del corrido gay, el compayazo, pero sobre todo una voz privilegiada, un oído prodigioso de este señor que el día de hoy se dedica, pues, a arreglar albercas aquí en los Estados Unidos. Luis Salgado. ¿Cómo te sientes? Ayer ya resultaste ganador del show Tengo Talento. Pues son 100 mil dólares y además es un show en televisión. La pregunta que todos te han hecho desde ayer y hoy todo el día. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones pasaron por tu cabeza? ¿Qué es todo esto para ti? Pues, como yo no pensaba desde el primer momento que llegué, pasar. Y yo, como lo dije, siempre me paro para perder y para lo malo. Entonces, en cada paso que yo daba, pues pensaba, de esta ya no paso. Como no te gusta decepcionarte, por eso no te emocionas mucho. Lo manejo, me gusta manejarlo así porque al mismo tiempo, pues, me controlo y, este... Duele menos. Y duele menos y la desilusión es menos porque ya va mentalizado. Bueno, pues, para la gente que no vio el show, que no sabe cómo cantas en lo que te gusta cantar, vamos a recordar un poquito aquí. Voy a caminar, voy a llegar, a ver si así, a ver si así te puedo llorar. ¡Gracias! Y una vez, yo no, de esta voz, digamos, nunca he sido a una academia de música. He ido, pero, pero digamos, si las cuentos van a ser como 5 horas en toda mi vida. Y, este... Y, pero he ido por la curiosidad, porque me llevo a otro amigo. Ajá. Y, este...una vez yo entré solo, me estoy dando en el piano y la maestra, pues, me dijo que no me fuera porque estaba jugando con ella. ¿Por qué? Ah, porque ella creyó que realmente Eras un cantante profesional Y te querías burlar de ella diciendo que Sí, más o menos Algo puede ser que lo que haya tenido A lo mejor usted también tuvo un criterio Como diciendo, no, este me está Cuenteando Me está cuenteando Fue más o menos cuando yo le dije que parara un poco Luis, entonces ¿Cómo empieza a practicar? ¿Cómo coloca así la voz? ¿Y cómo en lugar de ser cantante Optas o la vida te lleva? ¿Y a qué te dedicas ahorita? Me he dedicado un poco a la construcción Las piscinas y todo eso O sea, siempre Cuando yo tenía como unos 39 años Yo conocía a un amigo Álvaro Mora Mariachi, que en paz descanso Fui ahí para que me enseñara los Tiempos, o sea, como cuadrarte o qué Sí, porque yo soy mal cuadrado Yo es la primera vez que canto sano Y con pistas La primera vez que canto Nenzo en Dorma Yo nunca la había cantado O sea, ese es Pero Quiero entender De chavo o de chaval De chaval no empezaste a cantar ¿No? Me imagino No, no, no Nunca habías canto a tu vida O sea, cuando te das cuenta que cantas bien Pues Yo he sabido que tengo voz Ajá Pero como yo nunca Yo no soy Este Mi madre me dice que tiene que ver mi madre Y para una madre no hay hijo feo Le digo que yo conocí a Álvaro Mora Y fui con él Y este Y él Yo, pues, canté una canción La de Granada Entonces Él me dijo Diamante Pero me dijo bruto Ajá Claro Como dice Diamante en bruto ¿No? Y ahí me dijo que si este personaje de la ópera Era esto Yo era esto ¿No? Yo digo Yo a mí no me interesa cantar Yo lo que quiero es Nada más agarrar al mariachi Ser cuadrado Y se acabó Y decía No Que Ponte Mira que esto Y desde ahí empecé a tener la curiosidad Por este Porque ser una persona que conocía de música Claro Yo Sin saber música Pues yo he cantado con una sinfónica Wow La del maestro Juan Ramírez ¿Y cómo fue eso? Fue porque Por lo mismo Que eso Como soy más al cuadrado Ajá Y ahí entré en la escuela esta Y él tiene muchas veces Toca en una iglesia Ajá Yo este Y él pues me dio la oportunidad De cantar Ahí con su orquesta Se me hizo Pues muy sencillo O sea Porque Es muy O sea Son muy precisas Las notas Y notas Los cambios Ajá En la música Te va llevando La música sola Te va llevando Me empezaron un libro Me hicieron Estas bolitas Pa' bajo Y esto No Grave Son agudas Y graves Ah bueno Entonces Por la misma Que bajaban pa' bajo Pues ya sabía Que era grave Y localizaba el sonido Entonces ya sabía Que eran agudos Y es como muy predecible Es como muy predecible En una orquesta A la que está tocando Y este Que piensas hacer ahora Que te ganas Cien mil dólares Después de los impuestos No sé cuánto te va a tocar Pero Me imagino con los 60 Me imagino Casi me van a quitar La mitad Yo creo Yo creo Bueno Para que no te ilusiones Muchos Sí Pero ¿Qué vas a hacer con el dinero? Lo primero Bueno La ventadura Pero yo creo que Antes de que llegue el dinero Pues yo creo que Como dije Lo primero que voy a hacer allá Es descansar un ratito Y luego ir a A relajar un rato Qué bueno Este Y luego pensar O sea yo todavía no entiendo La magnitud de lo que Lo que está pasando Así es Yo creo que vale la pena Y estoy seguro Que te puedes dedicar A cantar Vivir de eso Porque lo haces muy bien Porque es muy agradable Sin duda alguna ¿Verdad? La farándula Y todas esas cosas Pues son Son otra cosa Pero ya con La Con el visto bueno Con el título de ganador De un concurso Como tengo también Todo mi talento Que es a nivel nacional En la tele Y lo que sea Yo estoy seguro Que vivirás De ser cantante Porque lo eres Y Este pues Una historia Interesante ¿No? Una historia que Que yo no Todavía entiendo En cuanto a A la Forma en como cantas Lo bien que lo haces La manera La manera En como está colocada Tu voz Porque pues hay gente Que tiene un Don Así lo entiendo yo Y que Naturalmente Colocan bien su voz Tienen Les tocó una muy buena voz Además Y la colocan bien Y ponen bien las notas Y Y en mi caso tuyo Está bastante Bastante Cerca de la gente Que estudia ¿No? Más allá De cantar bonito Normal Tú tienes una Un estilo Como de una voz Como de una voz educada Este En escuela Y eso Pues este Está sorprendente No es como medio fenómeno Pero que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Es que Es que Como le puedo decir Es como Cuando usted Le dice al cerebro Que se ponga de acuerdo Con la mano Para que haga un dibujo Y cuando usted Logra hacer eso Entonces plasma Lo que usted Ve En la figura De lo que está viendo Y la mano Le ayuda Lo mío es Más o menos Pero es de cuenta Que la mano Ya nació con eso Y si una Si el Si tu Si el cerebro Se pone de acuerdo Un poquito Con el sentimiento Y el sentimiento Se puede Un poquito Con la Con la letra Y con lo que dice Y si las cuerdas Te ayudan Puedes sacar Un sentimiento Y ya cuando puedes Creo yo Sacar un sentimiento Entonces cuando Te das cuenta Como que yo Yo he visto Cuando traigo bien La voz Que haces Una elevación Bajas Pero no cortas Hay una parte Que tienes que cortar Para bajar Y sigues Y con la misma Velocidad La voz subes Y como esas cosas Que yo me doy cuenta Que a la gente Le gusta mucho Una transición así Si Que tienes que pasar Como con un Tienes que entrar Como en un falsete Meterlo Pero no meterlo Es como un principio De falsete Para poder quebrar La voz Este Y a mi Muchos me dicen Que eso es difícil Para ti Se dio natural En ocasiones Se me da Se me da Lo puedo hacer Este Cuando traigo Bien En la garganta Pero parece Que la garganta A mi Como que se pone Hay una conjugación Si Yo tengo Entiendo Que la afinación Es un don Que Pues Tu mismo Tu cerebro Te dice Aquí va Y así la nota Y tu Oyes un acorde Y cantas en el acorde Sin que nadie te lo diga Entonces en el caso tuyo No nada más es la afinación Sino la colocación De la bostamir Para que El ruido Yo le digo Ajá Para que pueda Darse exactamente ¿No? O sea La nota bien colocada Y bonita Pues Luis Te felicito Me da mucho gusto Conocerte Y me conozcas De otra manera Este Te felicito Y deseo De todo corazón Que Este Encuentres El camino Para que cada vez Más gente te escuche Lo haces muy bien Y este Y Ojalá no sea La última vez Que te veo Luis Salgado Tiene una personalidad Especial Misteriosa Entre introvertido Pero Pues con Cierta madurez Y sabiduría Entonces Pues le deseamos Todo lo mejor Él sabe Que esto es El ganar un concurso Y no significa Que ya Cambió tu vida Para siempre Al contrario Así es de que Felicidades A Luis Y ojalá pueda Pues dedicarse El resto de su vida Ya no A construir albercas Sino más bien Ojalá un día tenga Una alberca en su casa Y esto se lo gane Cantando Felicidades Luis Salgado Muchachos y muchachas Dejen la pornografía Y suscríbanse A Pepe Sofis Para seguir trayendo Artistas chingones Aquí Con su servidor Pepe Garza Ánimo